¿Quién chucha no me ha escrito? Tu... Tu vieja, mano Nadie más y nadie menos que tu vieja Delen, pez, delen Delen Estoy asado hoy día ¿Por qué, hermano? No sé, hermano es el clima Sí, amigo A ver, dijo el ciego Puta, me atacó tu mascota cachuda Dios mío, el gato, ahora viene el gato No, no logro, no logro poseer ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? No veo, imbéciles Tres, esto tres, esto tres, eh Ah, ya, ya Háblame así, peh, weón Mira, es hora de la aventura, es hora de manquear Concha tu madre Cállate tú, cállate tú, imbécil ¿Dónde vamos ahora? Ahí, pez Somos, somos Ah, pero tenemos que Tenemos que Ah, ya me acordé Las cornetas, las cornetas, era ¿Las cornetas? Cuquio el cornudo Uy, gente, salió tu vieja, salió tu vieja No se vayan Esa es mi abuela, es mi abuela Esa es mi abuela Eh, muere Acá se mueren los sapos En este barrio se mueren los sapos No, mano No mates a tu tío, por favor Déjame subir de nivel, mongol Déjame subir de nivel Por favor, señor Deje de fumar hierro en mi parque Me incomoda lo de abajo a las columnas Ah, ya, eres ese... Cabrón Eres enfermito, eres enfermito Sí, mano Le recuerda a los bombs, mano Le recuerda a la pipa Tiene... Tiene stock, tiene stock Lo mío, Álvaro Porque eres tan bueno, bro Oye, porque yo estoy avanzando bien lento No sé Porque... Porque si estás empatando, pedrano Pero ustedes, porque avanzan más rápido Ustedes, porque avanzan más rápido Ustedes, porque tiene más agilidad, pedrano Ah, me voy a olvidar la agilidad Ahí está, pedes, ahí está Pura fuerte, ¿no? Baboso Somos Gente, ya apareció el municipal, gente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bye Calla, sapo Calla, sapo Calla, sapo Déjame fumar mi hierro Es buen chato, madre No Bien, bien, bien Salimos, salimos, salimos Actuxa Chucho Uy, ahora estos buenos se van... Se van... Se van de pepa, weón Chuchón Un municipal verde, weón Estos son los de AT, estos son los de AT Vamos, vamos, vamos Tienes, jajaja Amar No Gente, necesito... Ah, no, 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 olvidé Olvidé, olvidé Olvidé, olvidé Olvidé, olvidé 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 Bien, subí, subí, gente, subí Estoy orgulloso de mi desempeño en esta fecha, weón Ya agarré De nuevo Soy envidioso, soy codicioso Chucha ¿Me puedo meter por acá arriba? Soy tridimensional, imbécil ¿Qué te pasa? Muerto Estoy en... ¡Lista! ¿Tú eres el amarillo? Yo soy el amarillo Uy, chucha Oh, no Y lanzando fuego, huevón Oh, deja a mi sapo, huevón Este es mío Te lo cachas, dices Te gusta su boca Perita loca Hay una pera, huevón Y la esa Gracias Agarra mi moneda, hoy son su Uy, chucha Antes salía a trabajar, huevón La mitología, ¿ves, no? Uy, chucha Me sacó la mierda Fuera, puta Fuera, puta Fuera, puta Haz la mierda No, ¿qué es esto? Ah, piedra, huevón Rompame, rompame Ah, no Rompame, pedra ¿Qué te pasa, huevón? Yo soy bien hombre Alas, no Alas Literalmente un típico machito, huevón Para eso, eh ¿Quién se vuelve piedra? Que se vuelve piedra, cabrón No Ah, su madre Mueve la cola y todo Alas, no Están sus Están sus secuaces, huevón Sus secuaces Dios mío, no puedo salir acá No, no, no No, no, no Bien, bien, bien Todo bien, huevón No pasa nada Dios, que la Mata, mata, mata Mata, mata Tiene espacial La vamos a activar solo Sí, sí, sí La vez se activó Imbéciles Somos, somos, somos Ahí, dale, dale, duro Dale, duro Ya lo vamos a dar Lo vamos a pegar Fuera, buena Fuera Muerte una vez Muerte una vez Sonza Escucha Escucha, más puntos Vamos, más puntos A ver esto Uy, puta Novi se me servió Uy, por fin hice Más experiencia que alguien Bueno, no, no Suena suficiente Bueno, bien Y por primera vez Aparezco primero En la elección de cosas Agilidad para cabros Defensa Magia Necesito más fuerza Gente, necesito más fuerza Necesito aceptación masculina Ah, ¿fue el único? Chuxa Sí, no El único cabro El único cabro Puta Prefiero ser cabro Vamos, salimos Salimos Chucha, no, no Que la No No sé Esto literalmente Es jicamarca Manga Uy, chucha Mano, ese stone Es el bip Uy, te baja todo Este es el gorila Así De los tonos No, mira De nuevo Me bajó la mitad de la vida ¿Sale sandwich o qué? Porque no Ahí está Ahí está Ahí está Le bajaron la cabeza Puta Puta Bájalo 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 Sí, güey Esos son los jodidos No, no, no No, no Mano, me está buscando Mano, me está buscando Mano, yo no he hecho nada Mano, yo no he hecho nada Se cae de la mierda, mano Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Pégale, pégale Pégale, men Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale 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 Ala, ya gasté otra poción, güey Se salió, güey Ahí está, ahí está Ahí está Tayuca, tayuca Sí, güey Va a aparecer otro fácil Le salió frambuesa Le salió frambuesa ¡Qué susto! Se está tirando esas piedras, güey Mano, ¿y por qué me sigue a mí, güey? Me ha agarrado... Me ha agarrado... Me ha agarrado cólera, güey Los del morro solar, mano Los del morro solar Sí, sí, sí No sé por qué Bueno, firme me agarrado audio porque soy enano, güey No, sí, sí, sí Se lo chapa moneda, güey Sí, no es pa' nada Eso no solo le gusta divertirse, no es codicioso, güey No es como tú Me da cuenta que con esas fachas no las puedo levantar y voltearlos en el aire Sí, qué raro Es injusto, güey Es que soy una poción, güey No Qué he hecho mal Dime Nacer, nacer, nacer Ticha Profe Castillo Profe Castillo Profe Castillo Ale, no sé dónde estoy Estoy preteando puro botoncita, nomás Puro botoncita Sí, pero ya no tengo pociones, güey Caigo y... Alame, a huevo, tío Morí Y ahora estás Déjamelo, va Ay, no, pero estás un huevo, huevo Morí de nuevo, morí de nuevo, morí de nuevo Ay, no, no Vamos a activar, ahí Vamos a activar los bajos Ay Un pincho, güey Ay, ¿cómo se activar los jueves? No me acuerdo, no me acuerdo Eh, espera, con F creo Bueno, yo lo tengo confirmado Dame el sándwich, dame el sándwich Tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba Tira la bomba, tira la bomba Ya Se va a sacar de la mierda Se va a sacar de la gran puta Bueno, idiota, güey Estoy bien lista Que no entiendes Mano Mano, ¿cómo, güey? Dime, explícame cómo, güey No, no, espera, espera No, ya fue, ya fue Te voy a reír, te voy a reír Ahí está, ahí está, ahí está Mejor, güey A la mierda, güey Achucha, ya, ya, ya Gracias Muere, mierda Ya está, güey Buena pelea, gente Buena pelea Ganó, obviamente, el comando sur Vamos, subimos Chucha, chucha, güey Ahora nos toca pelear Ahora nos toca pelear Con la hinchada celeste Con la hinchada celeste Con la hinchada celeste Puro conservador Puta madre, güey No quiero pasar todo de nuevo Dios mío, güey No dejes que me convierta En un macho opresor No me toques, güey No me toques Levántate, levántate, levántate Bala, levánteme, porfa Levánteme Oye, apura, apura Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete a un lado, vete a un lado Mano, no Mano, no se cante Vete pa' la derecha Creo que te, creo que le das pa' la derecha Vete pa' la derecha Vete pa' la derecha Que te sigan y... Oye, mano Anda, ya tienes vida Pero, oye, un sandwich, ¿ves? No tengo, yo me la gasté Yo me la gasté Chucks allá Mira, ahí tienes pa' curarnos Ahí tienes pa' curarnos Bueno, 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 bueno Dios mío Qué nervio, no quiero repetir todo esto Ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno No muevo, como Pobre tío Estoy a, estoy Estoy a nada, tío Yo, yo tengo... No tengo pociones Solo tengo un sandwich, man No, tengo tres sandwiches Tengo tres sandwiches Puta madre No, creo que... No, no, pero sí Creo que te esperaba, salud Puta, te van a matar ya Me mataron, ve ¿Qué es eso? Te va a ser, amor Pero una chupa de pie Lo que haces es este mapa Pa' su madre No, no, no Acá Es modo sandwich Es modo sandwich Puta, desde arriba, eh Entonces te van a ser padre Sí, guajate, imbécil Ya lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé De sus... De sus privilegios, weón Esos patas sí me los puedo levantar Esos patas sí me los puedo levantar ¿Qué? Oye, ahí, ya está, ya está No puede ser, weón ¿Cómo me está bajando vida? Este baboso chupar Vale, está dando... Estamos dando duro en la esquina, aún Qué rico No, qué idiota Me equivoqué de botón Ya, no, aparezcan, aparezcan, aparezcan Puta Ya, ya Rapes son buenos que hicieron su mole, ya, pichón Pichón No, weón, me va a bajar vida Ahí Morí Fuere, imbécil Me ha dejado en la esquina y... Bueno, si es que aquí hay relleno Me ha dejado en la esquina y... Si no quiero... No, me mataron Cero, cero He relleno uno, weón No te quedes bien, no tiene... Ay, ay, he relleno Gracias Madre, déjame estar Madre Bien Bien, pollo Uy, espera, espera, no te lo reviaste, reviúelo bien, reviúelo bien Despídete bien Qué rico Ah, su madre No, acá es sandwich, pero... VIVA CRISTO RAAAAAAA Bájate machito Esa gente quiere en San Isidro, pero bueno Revisar tus privilegios, reviúelo Revisar tus privilegios Sus privilegios, ¿no? Hazme una lista de tus privilegios y luego háblame Sí, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy Estoy en mi zona, weón Estoy en mi peak Nadie me está parando ahí La su madre, puro testigo de Jehová, weón Dale duro No sé siquiera lo veo, weón, solo sé que le estoy pegando de derecha a izquierda, derecha a izquierda Derecha a izquierda Pégalo, pégalo Pégalo Man, él se metió con tu... Él se metió con tu flaca, él se metió con tu flaca Nooo Es en serio, ya aprendió ahí a hacer su huagada Su mañacería, tío No, me mataron Vamos, cero, vamos, cero Es algo productivo Ya, quiero un buen video, quiero un buen video Chiche, ahí vienen más todavía, ahí vienen más, pero... ¿Lo mato? Creo que solo te puedo arribar hasta la mitad, ¿no? ¿Lo mato? No, weón, es muy dulce Chiche, lo hace matar Vámonos Es un habitante, aún eso es un habitante de este pueblo Tú lo estás defendiendo y quieres matar a su gente Pégalo, 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 quiero tomar una foto al pingüino, tío Vámonos ¡Chucha! ¿Pero por qué? ¿Abajo o arriba? ¿Es abajo o arriba? Pero, puta, como esto va el 2D, no sé dónde es, weón ¡Chucha! ¿Cómo es? Ah, no sé si me sirve Me sirve Ah, no, pero hice 20 o algo ¿20 qué, weón? Me recontra... me recontra sirve, tío Ok, sexo ¡Ellenta! Chucha, arcos, cudos, saltar, oído ¡No! Entonces, déjale euse la piña, ¿no? ¡Haz, humerda! ¡Ah, sumerda! ¿Cómo se? ¿Cómo va el escudo? ¿Pero por otro lado, weón? Vamos, salimos, salimos ¡Eh, madre! ¡Eh, madre! ¡Eh, mamá! ¡Ay, weón! Te tengo para las patas Es que está en adelante. Uy, que inverso ir a caer. La madre. Es que está en adelante, huevón. Ah, que te mate. Que lo mate, este boludo. Bueno, que él sea el pato que recibe todo. ¡Lo guía por la puta, feo huevón! ¡Noooo! ¡Noooo! No tengo que salvar porque acá está que nos quedan todo el rato. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No se puede, huevón! ¡No se puede, huevón! ¡No se puede! Bueno, no, 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 no. Bueno, es que fue, huevón. No se puede. Es que es muy difícil reaccionar, huevón. Tenemos que ir un poquito atrás, feo. No se puede, huevón, no se puede... Salta el idiota. Que salta, huevón. Ah, te quiere morir ya. Te quiere morir. Man, yo quiselo. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya. Puta el trasero al toco. ¡Hala mierda! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Que madre! ¡Que madre! ¡Que madre! ¡Que madre! ¡No! ¡Ale, es que no, mano, no me deja tiempo para reaccionar, weón! ¡No! ¡No! ¡No, yo voy adelante, yo voy adelante, yo voy adelante, yo voy adelante! ¡Puta madre! ¡No! ¡Yo voy adelante, yo voy adelante! ¡Yo voy adelante! ¡Yo voy adelante! ¡Pero estamos lejos! ¡Pero estamos atrás de mí! ¡Estamos atrás tuyo, weón! ¡Pero estamos atrás de mí! ¡No puedo! ¡Ya! ¡A ver este salator! ¡No, no, no! ¡Ale, muñeo! ¡Ya salimos, salimos! ¡Ya ya huímo! ¡Qué asco esta, weón! ¡Ay, la mierda, tío! ¡Qué asco! ¡Yo sé quién chucha fue para sacar la mierda! ¡Uy, marita! ¡Yo lo reo, yo lo reo! ¡Oye, a cualquier que lo reo! ¡Bonito, reo, bonito! ¡Paguchi! ¡Qué asco! ¡Ay, qué tal movimiento! ¿Qué te ríes, paposo? ¿Cómo no tengo sándwiches? ¿Qué te ríes, paposo? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Bien, bien ¡Con nada! ¡Mano! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí, le dimos un poquito! ¡De poco a poco! ¡De poco a poco! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Se casi me bajó bastante vida! ¡Puta, madre! ¡Hala! ¡Como me está bajando! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Es que... ¡Esta! ¡Esta vez no te estresa! ¡Eh! ¡No mueve! ¡No mueve! ¡Cualquiera no mueve! ¡Hala, mierda! ¡Qué gusto! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡Sero para reírte! ¡No! ¡No me mata! ¡Hala, mierda! ¡No me pares, cariño! ¡Dios, Dios! ¡Bueno, que es esto, weón! ¡Oye, mierda! ¡Ya, ya! ¡Falta poco, falta poco, falta poco! ¡Donde exuxa! ¡No, no, no! ¡Webón, webón! ¡Webón, webón, webón, webón! ¡Webón, webón, webón! ¡Webón, webón, webón! ¡No, no, no! ¡No quiero repetir eso, no! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Primido, repido, repido! ¡Todavía falta, falta, falta! ¡Bueno, falta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya, ya está, ya está! ¡Ya, bien, bien! ¡Es una... ¡Uf! ¡Hala, qué miedo esto! ¡Ale, tío!